Ya viene el auto en el que nos van a detener, en este momento, en la edad principal, me ocurre, ¡bajo! ¡Bajo! ¡Ay, me están golpeando! Miren cómo se llevan en este momento al líder de la Unión Patriótica de Cuba simplemente por querer ir. Periodismo. ¡Viva Cuba libre! ¡No más represión! ¡No más represión! ¡Mira a un adolescente! ¡No le da pena! ¡No me llevo a mí también! ¡Abajo! ¡Abajo!